La India La India La India La India La India La India No hay ninguna ciudad en la India que tenga un crecimiento como el de Delhi, y por lo tanto me parece realmente importante que se haga esta nueva edición de nuevas culturas urbanas aquí en Delhi. La India La India La India La India La India Red Colors, costumes, motives have also found great similarities between both the traditions, and red which is a big color and immediately associated with Spain, finds her great predominance in India too. Y una cosa increíble que sucedió en India. Realizamos que estábamos en una de las frutas textiles más ricas del mundo, de las que el mundo ha comprado y tomado inspiración. Yo creo que hay muchas ganas y que pronto va a pasar algo. Dentro del propio videojuego hay muchos subsectores, entre ellos el videojuego móvil, que representan principalmente aquí Viseal y Xavier, que mueve 8 billones de dólares en todo el mundo. Y que se ha convertido también en la industria cultural que ha sabido incorporarse, o más que incorporarse, es innovativa en el mundo digital, pero que está abriendo muchas puertas y muchas ideas de negocio también a otras industrias culturales como cine, la música, la literatura, etc., como se comienza recientemente. Desde 1999 hasta 2011, mucho ha cambiado en India. Ahora tenemos cerca de 800 millones de móviles móviles. Pero más interesante, las estadísticas más interesantes que vemos son que hay aproximadamente 50 millones de personas que usan datos en su teléfono, lo que significa que usan Internet en su teléfono. Pero 60 a 70% de estas personas están jugando. Y yo creo que otro tema que comentaba Viseal es que el mercado indio se está abriendo. Y hay que ir más allá, es decir, no solo traer productos occidentales aquí, sino entender muy bien las especialidades culturales y desarrollar productos para el mercado indio. Y esos productos, la única manera de que eso funcione bien es desarrollarlo con una colaboración local. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a hacer en el futuro. Es decir, realmente coger el mercado indio como mercado principal y probablemente incluso exportar luego ese producto que se ha hecho para India al resto del mundo. O sea, estamos un poco invirtiendo ahí los rumos. Es fácil desde donde el Vasco Linary Center nace, que es en España, es en el País Vasco, un proyecto que tiene vocación absolutamente global, pero que está en un territorio, nace en un territorio con una raíz cultural, la gastronomía tiene una raíz cultural fuertísima. La gastronomía es algo que verdaderamente está enraizado en la sociedad, enraizado en las familias también. La investigación en el mundo gastronómico existe y la industria alimentaria lleva años haciendo investigaciones formidables e intensísimas. Y desde el mundo universitario, que ahora arranca, que esta es la novedad, ¿cómo no vamos a mirar a él? ¡Gracias! 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 Los cineastas, yo en mi opinión, España e Indio, gozan de un momento dulce, de un momento de oro, precisamente porque vienen de una industria y de unos artistas que practican la autopraxia que es, digamos, el guiarse por la práctica y guiarse por la experiencia, por un buen guiar y no por los dogmas, que sería lo contrario, que es la ortodoxia eso traducido en el mundo del cine, pues es más próximo al artesano que al artista lo cual lo hace realmente mucho más auténtico y único porque sigue su propio instinto, yo creo que la clave de la definición de este concepto es el instinto en lugar de unos dogmas o unas reglas creadas por una élite de antemano New Age in the cinema is becoming much more older, much more braver in terms of the script, of the themes on which we are making films there are a lot of young filmmakers who are getting an opportunity to make films earlier that was not possible, unfortunately that was not possible now because of, you know, the revolution of multiplex, the digital revolution not that cost of making film is, has reduced but the innovation that has come in, in, in the digital sphere has made us, made it possible for young filmmakers, for filmmakers like me like I made my film, first film, in a very small budget and that was only possible because there were people who were ready to fund that project we have made a film, it is a film that is the first film of robots in Spain or with a content of science fiction, artificial intelligence and the truth is that for me, it is very strange that it has not happened before, because it is a generation, it is a generation of video club that has been watching that kind of movies I am saying, what I thought was a envidia sana, it is fascinating to see that yes, in India there is evidently a degree of popular film that is the film that there is not yet in our country and that is going to cost a lot we did 89 films last year, in our country we have 30 times less population than India 30 times, that is 1.200 millions of people against almost 47 or around 47 that means that if the children did in proportion of the film, there would be around 2.500, 2.600 films a year we are coming to India and we are really excited to be able to do a concert for you we hope you enjoy it a lot and well, in our music, well, there are a bit more tranquil, but above all music and dance so we invite you to come up with us to come up with us Ar Bravede Art What fan State ¡Gracias! La cultura de la India creo que ya está en Europa, en la forma de su gastronomía, sus festivales, yoga, pero ahora estamos intentando en España, a través de la compañía Bailamos Bollywood, enseñamos la cultura de la India a través de bailar. Y muchísimas gracias por vosotros, por vosotros, de aplaudir, de ser siempre con nosotros. Mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!